Música Yo tenía un amigo que se llamaba Jorge, Jorge Valenzuela o Jorge Valenzuela del Carmen. Parece que mató a sus cabros chicos. La verdad, yo no sé cómo llegué aquí. Nunca había venido a la ciudad. Aquí la cosa no es como en el campo. Yo no sé qué tiene que pasar para que la cosa cambie. No cacho mucho si fuera Dios, los políticos, la gente que tiene que cambiar. A mi compadre lo mataron los pacos, lo fusilaron. Otros creen que en verdad se escapó. En el campo el patrón nos pagaba repoco. Pero había que ponerle el hombro nomás. Ojalá que la cosa cambie. Pero es difícil. Pero es difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!